La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la representación de México se encuentra en Washington para dar continuidad a la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Nicaragua llegó hoy, 26 de julio, a 100 días de protestas contra el presidente Daniel Ortega, sin que se perciba una pronta solución a la crisis sociopolítica que ha dejado más de 300 muertos, ya que el diálogo nacional está estancado desde que el mandatario acusó a los obispos mediadores de golpistas. El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, invitó a Juan Ramón de la Fuente a ocupar la representación de México ante la Organización de las Naciones Unidas. El eclipse total de luna de mañana, 27 de julio, será el más largo del siglo XXI, con una duración de 103 minutos en su fase de totalidad. Se observará un enrojecimiento en la luna debido a que los rayos del sol pasan a través de la atmósfera terrestre. La Agencia Tributaria de España aceptó el pacto ofrecido por el futbolista portugués Cristiano Ronaldo de pagar 18.8 millones de euros y aceptar cuatro delitos fiscales, por lo que será condenado sin entrar en prisión. Tras la noticia de que el cantante Luis Miguel se iba a presentar en Tijuana, la empresa Ocesa informó que es falso, al igual que el supuesto concierto que ofrecería en Chiapas. Cada año WordPress Photo trata de mostrar lo mejor del fotoperiodismo, y ahora cuenta con una nueva categoría dedicada al medio ambiente, expresó la curadora Babette Warendorf. Notimex, comunicación global.